Música Estamos nosotros como ya ustedes tienen conocimiento en la institución educativa encargados de la miguel grado porque nuestra escuela está en reconstrucción y todavía no nos entregamos. Bien, en cuanto a lo que usted aduce sobre presunción de arrastro, no ha habido, o sea, ha habido un malentendido, ¿no? Un malentendido, usted ya se habló con la niña, se habló con la mamá, entonces no hay ningún problema, pero para nosotros sí eso de ahí es como una alerta, ¿no? Un malentendido, pero para nosotros es una alerta para tener más cuidado con los estudiantes, para ver la forma como podemos proteger a nuestros hijos. Bueno, yo lo que le diría a las autoridades, pues que hay que poner más empeño y por ahí no, y está, como los veo ahora que viene, proteger más a la estudiante a la hora de entrada y salida. Usted sabe que en la institución educativa Miguel Grau hay dos horarios, que es en la mañana y en la tarde. En la tarde, nuestros estudiantes están desde la una hasta la seis y también nosotros pedimos, ¿no?, que el apoyo de parte de las autoridades. Bueno, realmente, como ya les dije, desconozco, pero hay que prevenir, ¿no?, hay que estar alertas para nuestros estudiantes, para la reflexión de nuestros estudiantes, y que a la hora de salida de nuestros niños o a la hora de entrada lo hagan sus respectivos padres. Y nosotros, en la institución educativa, cuando el niño ya está dentro, nosotros ya nos hacemos cargo. Directora, perdón, en cuanto a la obra de la institución educativa Francisco Bolognese, ¿se continúa, se ha paralizado o cuál es el proceso? No, ya está terminado, ya, yo he ingresado ya, está todo, ok, están dando los últimos toques. Dios mediante, Dios permite que nos escuchen, que este fin del mes nos están entregando. Sí, porque a veces existe incomodidad, de repente, de tener mobiliario para que vayan a la escuela. Sí, porque tenemos nivel inicial y el mes no tiene nivel inicial, y los niños del nivel inicial están con carpetas de nivel primario. Pero bueno, ya estamos, estamos saliendo de esta y... ¿Las autoridades han puesto ya algún, alguna fecha para la conclusión? No, estoy diciendo fin de mes. Está bien, ¿no? Sí, este fin de mes de mayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!